Con mucho cariño para la hermana de la novia Me enamoré cuando creí que el corazón se había secado Lo desangraban poco más de mil fracasos Y hasta la forma de besar se me olvidó Me enamoré de ti cuando las cosas de este mundo no eran mías Ni las estrellas, ni las noches, ni los días Y de tanta pena hasta el sol se me apagó Llegaste tú y volví a vivir mi juventud a los cuarenta Y en estos años otra vez la adolescencia Al confesarme traicionó la timidez Llegaste tú y aquí por dentro tu belleza me torturaba Volvió a llorar el corazón que no lloraba Y en fin mis labios se mojaron otra vez Y en fin mis labios se mojaron otra vez Y en fin mis labios se mojaron otra vez Me enamoré de ti cuando las cosas de este mundo no eran mías Ni las estrellas, ni las noches, ni los días Y de tanta pena hasta el sol se me apagó Llegaste tú y volví a vivir mi juventud a los cuarenta Y en estos años otra vez la adolescencia Al confesarme traicionó la timidez Llegaste tú y aquí por dentro tu belleza me torturaba Volvió a llorar el corazón que no lloraba Y en fin mis labios se mojaron otra vez Y en fin mis labios se mojaron otra vez Y en fin mis labios se mojaron otra vez Y en fin mis labios se mojaron otra vez